Uno de los temas que estuvimos conversando con el Secretario de Políticas, con Pablo Dominicini, tiene que ver con un proceso de un convenio específico que habíamos firmado hacia 2014, tenía que ver con todo el proceso de puesta en planta permanente en el sector no docente fundamentalmente y el reconocimiento de cargos, entre eso todo lo que eran 15 cargos del área de audiovisuales, eso obviamente quedó ya confirmado, ratificado, pero aún quedaban algunos casos que se han ido viendo en paritaria no docente, de incorporación de gente, a los cuales se están llamando los concursos y de hecho lo último que estamos teniendo es de las personas que estaban trabajando en la Secretaría de Trabajo, estamos en un proceso ya de efectivización. Entonces la intención es terminar de cerrar este convenio específico que en realidad tuvimos una adenda por allá por el 2016, en el momento que estaba Albor Cantar también, pero esa adenda de alguna manera no fijó un plazo de vencimiento. Entonces lo que quedamos es terminar de hacer este proceso, no se esperan hasta julio, terminamos de hacer el proceso de efectivización que entendemos que no vamos a tener mayor inconveniente, ya vamos a pasar un informe definitivo a la Secretaría de Política y de alguna manera vamos a conciliar la planta no docente, digamos, que tenemos nosotros reconocida en la universidad con la que tiene el Ministerio para asegurar que no nos esté faltando el envío o el reconocimiento de algún cargo. Otro tema que también estuvimos conversando tiene que ver con la reapertura de la carrera de trabajo social, que en realidad hacia septiembre del año pasado terminamos el último informe con la designación ya de docente definitivo en la planta, porque en ese proyecto de reapertura estaba previsto una serie de incorporación de cargos docentes, que se han ido dando a lo largo de todos estos años y el año pasado lo hemos finalizado. Lo que todavía no estamos muy seguros es si realmente toda la planta docente o los docentes que se han informado están ya de alguna manera consolidados como planta docente de la universidad. Entonces ahí también estamos en eso, vamos a mandar algunos informes y cerrar de manera definitiva ya la consolidación también de los cargos de esa carrera de manera que ya quede definitivamente constituida. Como de hecho está ahora, nada más que esto es una instancia simplemente desde el punto de vista de la planta que tiene reconocida el Ministerio con respecto a la que tenemos nosotros. Y bueno, después otro tema que también estuvimos charlando en principio es la entrega de kit de enfermería, que es parte de un convenio en el cual adhirió la Universidad Nacional de Río Cuarto, son 10 de las universidades que adhirieron conjuntamente con el Instituto Nacional de Educación Técnica para las carreras de enfermería, donde se les hace una provisión de un kit mínimo de equipo a los estudiantes que pasan de primero a segundo año. Solo tenemos aproximadamente 150 estudiantes, en los cuales se ha pasado el informe y bueno, esos kits, una partida ya están acá en Río Cuarto y se haría una entrega el día jueves, en realidad estaba previsto para el día miércoles, pero bueno, obviamente las medidas de fuerza que se van a tomar a nivel nacional las hemos entregado hasta el jueves y contaríamos con la presencia de algún representante de la Secretaría Política, en virtud de que el secretario no podría estar. Y después también estuvimos en tratativa un tema que la verdad que nos preocupa con el Director General de Gestión Universitaria, con Pablo Falcón. Concretamente tiene que ver con esta demora que estamos teniendo en las entregas y en la confección final de los diplomas, que es un tema que la verdad que lleva mucho tiempo, tenemos 180 diplomas que fueron entregados a fines de octubre, ingresan formalmente en el Ministerio en noviembre y bueno, todavía no podemos tener la confección de los diplomas. Entonces es un tema que lo venimos conversando, próximamente tendríamos algo, hasta ahora solo vinieron 18 de los que se enviaron en aquel momento, más lo que hemos estado enviando en estos meses. Nos parece que es demasiado, o sea, tenemos prácticamente 4 meses donde los expedientes y los trámites quedan ahí en espera y después empiezan a tener todo un proceso, digamos, de control, que obviamente hay un control muy exhaustivo, de toda la certificación que se envía, de todos los certificados analíticos y recién a partir de allí se emite una imagen de la cual uno toma el código para llevarla, plasmarla al diploma y a partir de ahí recién podemos firmar los diplomas y recién lo puede firmar el Ministerio o lo firma el Ministerio. Y bueno, este proceso nos está llevando prácticamente 7 meses en este momento, así que es un tema que realmente preocupa y bueno, vamos a tratar la semana que viene si es posible que la Secretaría Académica con no docentes del área de diploma puedan viajar para ver de qué manera eso se puede llegar a agilizar. Gracias.